. Usted, Andrés, ¿Has llegado a ser el mejor en algo? La verdad, ¿verdad? No, señor. Siempre, algunas veces que me iba bien, de pronto por ahí el segundito en alguna cosa, y en décimo fui el último del colegio, y lo tengo que reconocer porque me tiré todas las materias. Eso sí, español no, porque me daba pena. Entonces, reconocimiento... Yo, pues, casi siempre me la pasé en tres. ¿Cómo así? Yo no pasaba de tres. ¿Era el de la mitad? Ni los de acá, ni los de allá. Mira, yo maqueteaba mucho, pero la verdad es que cuando me proponía, lograba alcanzar el primer puesto. A mí en bachillerato me pasó eso. Yo logré alcanzar el primer puesto varias veces, pero era porque me lo proponía. De resto, era maqueteando, entonces yo pasaba con 3-1, 3-2, 3-3. El que estaba en el cuadro de honor era el mejor o los mejores, porque generalmente éramos tres. Ah, pero si tuvo mención de honor. Sí, yo sí tuve. Pero no, eso no quiere decir que yo fuera el mejor. Yo me preguntaba eso y siempre me lo he preguntado. ¿Usted se puede creer? Hay un mejor o hay unos mejores, cada uno en determinados saberes, porque ser el mejor es complicado, eso tiene sus compliques y bueno, es una discusión que tal vez no tenga sentido para lo que nos proponemos hoy en Pariveleando con Vos, pero de todas maneras es muy, muy alentador que a uno le digan como institución, como maestro, como estudiante, como trabajador, qué sé yo, ¿qué es el mejor? Pues yo sí pregunto, ¿el mejor en relación con qué? ¿Y el mejor para quién? Yo creo más en un grupo de mejores, cada uno en sus saberes y me parece muy bueno uno llegar a decir, hombre, no decir, Medellín es la mejor en tal cosa, no, Medellín es tan buena como las mejores del mundo, eso también da una idea más cercana como a un saber muy superior, pero no el más superior, qué sé yo, pero bueno. Este comentario es porque, buenas tardes, esto es Pariveleando con Vos y como siempre ustedes lo saben, son bienvenidos a Parivelear aquí con nosotros. Vamos a hablar del reconocimiento ser mejor para la calidad educativa, eso es como una especie de premio, se llama así reconocimiento, antes se llamaba premio, pero eso es como la palabra lo dice, un reconocimiento que la institucionalidad otorga a instituciones educativas, directivos, profesores y alumnos, porque se destacan en unas prácticas que conducen a la alta calidad educativa. Sí, señor. Vamos a hablar de eso, ¿por qué merece uno ese reconocimiento como colegio, como persona, como directivo, como institución? ¿Y qué hay que hacer para uno ganar un premio de esos? ¿No le parece...? Sí, señor. Vea, y sobre todo que con la primera parte del programa nos va a quedar en claro no solamente en qué consiste todo este incentivo como tal, todo este reconocimiento, sino también qué se tiene en cuenta para reconocer a las instituciones, las experiencias que son significativas, porque un docente también merece un reconocimiento y un alumno. Pero entonces que sean ellos quienes nos cuenten, y digo ellos porque vamos a empezar a traer a nuestros invitados, ¿qué tal le parece si llamamos de una vez...? Venga, antes de eso quiero hacer una anotación. El comentario que hice sobre el cuestionamiento de pronto qué hago yo a eso de ser el mejor, no es solamente en el tema que estamos tratando, yo me refiero a el mejor futbolista, el mejor cantante, el mejor escritor, a mí eso siempre me genera duda, porque es el mejor para quién y respecto de qué. ¿Entonces será que hacemos otro para iguales también por esos lados? Yo diría distinto a los mejores escritores, cada uno en su estilo, cada uno con su cuento, su manera de escribir. Bueno, pero en fin... Ahí le dejo otro programa para eso, con doble tinto si le parece. Sí, señor. Y ahí le voy tirando disimuladamente la cuñita. Muy bien. Entonces encamémoslos. Bueno, vamos por partes entonces. Sí, señor. Vamos con los quienes deciden quién se gana este reconocimiento. O sea, del Comité Académico Consultivo. O participan en el grupo de personas que deciden quién se lo gana. Y después hablamos lo que hacen los que quieren ganárselo. Sí, señor, me parece. Totalmente. Entonces vamos, la primera parte, como usted dijo, bien juicioso, estos miembros del Comité Académico Consultivo, empecemos con Juan Carlos Zapata, él es rector de la Escuela Normal... Profesor Juan Carlos, buenas tardes. ...de Medellín. Muy buenas tardes. Parigüeleando con vos, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está? Perdón, que no me alcancé a parar. Bienvenido, muchas gracias por venir, hombre. Jaime Saldarriaga. Jaime Saldarriaga es ingeniero electrónico. Gracias, Luis. Una cara conocida o no, Luis. Es director de producción de Telemedellín. Bienvenido, Jaime. Bienvenido a la casita. Usted y yo lo estamos invitando aquí a un programa y se supone que usted y yo mandamos aquí en este espacio, pues es el que nos manda a nosotros. Es que yo no sabía si decirle buenas tardes, bienvenido, o quiero patrón. ¿Qué se le ocurre? Guillermo Echeverry. Tan horribles que son. Él es decano de la Facultad de Educación de la UPB, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los tres forman parte, son miembros del comité académico de este reconocimiento. Doctor, también muchas gracias por venir. A ti, Luis. Andrés, muchas gracias. No les pague. A ustedes. Pues hombre, el propósito es entender e informar y ayudar como a saber por qué existe este reconocimiento, qué propósito tiene y qué deben hacer o qué es lo que ustedes califican para que una institución, un directivo, un profesor o un estudiante merezcan este reconocimiento para la calidad educativa en Medellín, que además no es sólo para las entidades públicas. Aquí participan los privados también y lo que llaman de cobertura. Perfecto. ¿Cierto? Me permite, Luis. Yo no he podido entender eso mucho. No. Digámoslo. Muy buenas tardes. Un saludo especial. Sí. Yo creo que lo primero con lo cual hay que empezar, Luis Alirio, es con sus palabras introductorias acerca de la duda de eso del mejor, de por qué ser el mejor. Lo que pasa es que ser el mejor es un asunto aspiracional, Luis. Sí, claro. Todos lo tenemos. Es un asunto aspiracional que todos tenemos. Y hay formas de llegar a ser el mejor, pero lo importante es tener matices sobre la mejoría. Sí. Ese es un punto central, Andrés, también. No pretendemos que haya un top del mejor y que el mejor descuelle y le diga a los demás soy el mejor y ustedes no. El espíritu del reconocimiento a ser mejor es que haya una aspiración al mejoramiento permanente de la calidad educativa. Y en ese mejoramiento permanente siempre habrá unos que se destaquen en unos aspectos y otros en otros aspectos. Entonces, ahí entramos ya en materia. Sí, muy bien. Es decir, hay algunos que son fuertes en la enseñanza de los saberes español, matemática, etc. Hay otros que son fuertes en procesos de inclusión y de convivencia. Hay otros que son fuertes en un trabajo, por ejemplo, de proyección a la ciudad. Entonces, la mejoría es una mejoría que trata de ser integral. Y no pretende que unos apabullen a otros porque esos unos son mejores que otros que no lo son. Lo que pretendemos es que haya un trabajo interinstitucional desde el Comité Académico Consultivo. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es la precisión para compartir con nuestros colegas. Lo segundo es que hay tres tipos de instituciones. Oficiales, que son las del Estado, en este caso las del municipio. Aquellas que son privadas, que aunque son privadas también son públicas porque rinden cuentas. Toda la educación es pública. Y las otras son por cobertura, que son unas instituciones que son del Estado pero las operan algunos privados porque el Estado no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, en ese sentido son oficiales, privadas y por cobertura. Luis. Sí, no, yo me he preguntado siempre por ese nombre. Es porque, pues hombre, todos los colegios hacen una cobertura. Es decir, toda la educación pretende cubrir a la población completa. Pero ya, ya le entiendo y muchas gracias. Y yo creo que de aquí ya podemos, si vamos a entender muy bien cuál es el papel precisamente de todos estos señores. Pero no solamente mediante una selección, sino que también sea una asesoría. Y señoras para ser incluyentes. No, no, vamos a ser incluyentes, pero yo me refiero a ustedes tres que están aquí sentaditos, por supuesto. Claro, don Guillermo. Vea, entonces empecemos a contar quiénes y quién define que sean ustedes miembros de ese Comité Académico Consultivo. ¿Qué es eso? ¿Dónde se reúnen? ¿Ustedes qué tienen en cuenta para ser seleccionados? Pues el comité es un asunto que está desde el acuerdo municipal. Y ahí participamos instituciones privadas. Verbigracia, ProAntioquia, Lucelina Calderón de ProAntioquia. Participa Telemedellín. Participa el periódico El Mundo. Participa el periódico El Colombiano. Participa el señor rector de la Escuela Normal Superior de Medellín, Juan Carlos Zapata, que nos acompaña. Participa la Universidad de Antioquia. Un decano o un delegado del decano o de la decana. Participa la Universidad Católica del Norte, que es escogida por ASCOFA de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación. Participa la Universidad Pontificia Bolivariana en condición privada. Este decano o los anteriores o los que me sucedan. Es decir, Andrés, hay el Comité Académico Consultivo. Es una constitución amplia, variopinta, diríamos por estos días. Constituida por privados, públicos, instituciones, medios de comunicación. Que lo que hacemos es trabajar académicamente y tener unos referentes para decir esto es lo que podríamos pensar que es un elemento de mejoría, Luis Alí. Claro. Entonces, por acuerdo del Consejo existe el reconocimiento, ser mejor para la calidad educativa. Y quienes definen quiénes son mejores para la calidad educativa son aquellos que tienen autoridad. y están instituciones que ustedes representan, de eso se trata. Pues bueno, doctor Juan Carlos Zapata y Jaime. Bueno, ¿y qué criterios se tienen en cuenta para...? Buenas tardes, Alírio. Pero también hay que tener en cuenta algo. Hay instituciones que están sumergidas en unos contextos complejos de ciudad. Manejan una diversidad, una población bastante compleja. Motivo por el cual expresarse mejor comparativamente entre una institución que está en un contexto muy homogéneo comparado con una institución que está en un contexto bastante complejo. también puede ser, ahí es donde se mira que no quiere decir que estamos comparándolo uno a uno con los logros de esos indicadores, pero esa mirada de lo que es la diversidad, puede que esa institución que está sumergida en ese espacio tan complejo, esté haciendo un trabajo tan meritorio, que aún así en sus pruebas externas no sea, digamos, superior a aquella que se está en un contexto completamente homogéneo, más armónico, pero es ahí donde hay que mirar. Entonces ese trabajo que está haciendo de proyección de actividades extracurriculares, diseño de estrategias metodológicas para esa población divergente, esa viabilidad y esa construcción de estrategias que permitan el tránsito de esta población divergente grado a grado y ese tránsito de esta población para que pase de esa etapa secundaria a estudios superiores, pues bien sea técnicos, universitarios, es algo que hay que mirar. Entonces ese es otro elemento que no se puede decir, esta expresión, ser mejor es, sino cómo lo está haciendo. Y con una población tan compleja, uy, lo está haciendo demasiado bien. Y es algo que hay que reconocer como tal. Jaime, pero aquí también para dejarles a claridad a los televidentes y a don Luis Alirio y a mí, porque de verdad que nos siguen bien curiosos con eso que nos están contando. Hablemos de un trabajo de campo, esa exploración que debe realizar este comité, porque a ustedes seguramente les llegan muchas historias, pero también hay que tener unos puntos de referencia a partir de lo que pasa en el territorio, en las diferentes comunas, las situaciones son diferentes también y estos elementos lo están teniendo en cuenta. ¿Cómo recogen ustedes todo, no solamente de documentación, sino las situaciones, las experiencias significativas de docentes, de los mismos estudiantes, de la gestión administrativa? ¿Cómo les llega a ustedes como para tener los elementos? No, es que miremos que en este territorio, pues esta situación, estos definitivamente se destacan y hay que hacer reconocimiento precisamente con ellos. Sí, Ander, gracias. Existe una herramienta, lo que llamo una rúbrica, que es denominada como el IMCE-A, el IMCE ampliado, ¿cierto? Esa herramienta conceptúa y evalúa todos esos factores que hablaba ahora Juan Carlos en las instituciones. Nosotros conceptuamos acerca de esa rúbrica, qué componentes tiene, cómo se ponderan los diferentes elementos de la rúbrica y nosotros como comité, aparte de eso, trabajamos puntualmente en el reconocimiento de la gestión ejemplar, de dónde se escogieron las diez mejores instituciones de la ciudad y fuimos a visitarlas. Y en cada una de ellas estuvimos toda una mañana, nos repartimos todos los miembros del comité y evaluamos las... evaluamos no. Lo primero que le dijimos a las instituciones cuando fuimos es que nosotros no somos jueces, ¿cierto? Las instituciones ya son ganadoras de por sí. Lo que fuimos a ver es que... A validar. A validar, y más que a validar es a animarlos a que nos cuenten qué las están especiales, como para compartir esas experiencias con el resto de instituciones de la comunidad de acá de la ciudad. O sea, que ustedes no esperan que les llegue información, sino que ustedes van allá. Vamos allá y la miramos. Nos llega una información previa de la institución. Número de docentes, número de alumnos, cuántos ganaron, cuántos perdieron en los últimos tres años, cómo les fue en las pruebas en el ICFES, en diferentes pruebas. Y vamos allá y con una guía generada por el INSEE ha ampliado, vemos pues como las diferentes... Vamos a una pausa, ¿no, don Andrés? Bueno, vamos entonces a hacer esos mensajes institucionales, don Luis Alirio, y para ahorita entonces ahí le hago señitas, mire lo que tenía al lado. Vea, no me ruegue tanto que un día se me va a olvidar de verdad. No, 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 pero entonces pongámonos serios pues con el cafecito, que eso va para lo seco es muy duro, don Luis Alirio. Vamos a salir un minutico a mensajes institucionales, ya seguimos aquí en Parigüeleando con Vos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Esto es Parigüeleando con Vos, de Telemedellín, y estamos esta tarde conversando sobre el reconocimiento ser mejor para la calidad educativa, reconocimiento de la alcaldía de Medellín. Por ahora con el rector de la Escuela Normal Superior de Medellín, Juan Carlos Zapata, el director de producción de Telemedellín, Jaime Saldarriaga, y el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, Guillermo Echeverry, quienes forman parte del miembro del comité académico para determinar este reconocimiento. ¿Desean tinto? Provoca tintico, doctor. Dijan que sí, a ver si a mí me toca, por favor. Todos quieren tinto. Mientras yo sirvo el tinto, mi compañero Andrés va a empezar a preguntar. Muy formal. O a continuar preguntando. Sí, señor. Gracias, don Luis. Bueno, retomemos con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, Guillermo Echeverry. Ahorita estuvimos hablando de todo ese proceso que ustedes realizan, el trabajo de campo también, esa intervención positiva que se da visitando a estas instituciones educativas. Pero de este ejercicio, ¿qué queda? ¿Cómo se puede replicar? Porque uno de los objetivos es que no solamente sean 10 instituciones reconocidas. La idea es que todas nuestras instituciones educativas sean las mejores en todo. Que sus jóvenes se destaquen en algo. Que sean de verdad personas que disfrutan de la calidad de la educación, que sean seres humanos integrales, bien formados en estas instituciones. Entonces, ¿cómo no se queda solamente en estas 10, sino cómo va a servir esta experiencia para el presente y el futuro de nuestra educación? Sí. Entonces, voy a utilizar el programa inclusive para decir que esta es una estrategia que nos permite replicar y hacer conocer al común, Andrés, de todas las instituciones, lo que hacemos. Eso es lo primero. Teleantioquia, el mundo, el colombiano nos acompañan porque los medios de comunicación tienen que darle un estatus particular a la educación de los maestros. Ese es un punto central que esta ciudad, a diferencia de otras ciudades, hace muy específicamente. Y eso marca una diferencia de los mejores para lo que estaba preguntando Luis Alirio. Segundo, porque las instituciones que son reconocidas se convierten, Andrés, en una plataforma que impulsa a las otras instituciones. Se vuelve un elemento aspiracional. ¿En qué medida eso? En esta medida que voy a decir, en que les pedimos a quienes sean finalmente reconocidos que trabajen con las demás instituciones, Luis. Por eso el asunto que decía no es, yo descuello y ustedes están allá. El que descuella, ¿qué hace para que los demás descuellen? Para que los demás estén en ese punto. Entonces, ahí hay un elemento de replicabilidad, un trabajo interinstitucional. Y tres, para un decano de una escuela de educación y pedagogía como este, también para la Antioquia, la Católica y todas las demás facultades de educación, ¿qué es lo importante? Que la nueva formación de maestros utiliza este conocimiento como un conocimiento que necesitan nuestros estudiantes. Entonces, ahí podemos hablar de un currículo ampliado. No es el currículo que dice el Estado que hay que enseñar para formar maestros, sino que ya hoy los estudiantes saben qué implica una institución, cuál es la dinámica. Entonces, este decano con el comité académico se va para las instituciones y tiene un conocimiento no solamente de los libros, de lo teórico, sino un conocimiento de primera mano de qué pasa en 12 de octubre, Juan María Césped, Villa del Socorro, Nuestra Señora del Carmelo, etc. Eso es un conocimiento de primera mano que entonces me permite, por ejemplo, en este caso, perdón por la referencia personal, tomar decisiones en relación con la formación de maestros. ¿Qué es un impacto de largo plazo? Es decir, hay tres impactos fundamentales. Trabajar con los medios. Uno, para hacer un trabajo que los medios necesitan. Es que los medios educan. Los medios son educadores de acuerdo con la Constitución. Hay un punto fundamental. Dos, trabajar interinstitucionalmente para fortalecer. Pero entonces, permítame, yo lo voy a interrumpir y me van a disculpar a usted también, para que nos devolvamos un poquito al trabajo con los medios. Sí. Entonces, no se trata solamente de la divulgación como tal, sino de hacer procesos de formación también. ¿Pero en qué medida? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Desglosemos eso como medios de comunicación? Vamos a hablar en tres asuntos, Andrés. Primero, Jaime Saldarriaga pertenece al Comité Académico Consultivo, como Luz María Tobón del Mundo o Clara Tamayo del Colombiano. Entonces, la discusión académica es una discusión muy importante porque los medios nos dicen, vea, ustedes tienen que decir eso que saben en educación, pero hay que decirlo así para los medios para que tenga un impacto particular. Eso lo hemos aprendido. O sea, Juan Carlos de la Normal o un decano como yo lo aprendemos cuando trabajamos con los medios. Es un aprendizaje compartido entre pares. Uno. Dos. Andrés. Los medios tienen un papel de sensibilización social muy, 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 muy grande. Ustedes lo saben. Y los medios hoy, además de divulgar, tienen un papel formativo. Entonces, cuando hacemos el reconocimiento al maestro, cuando los medios cuentan las historias de los maestros y no los insucesos y las tragedias y los asaltos, y como hacen algunos que graban por la noche cosas terribles y pasan después a primera hora, sino que dicen, allá hay un maestro que tiene una experiencia bonita. Oye, ese es un asunto muy importante. Ese es un papel de los medios. Y sí queremos que el reconocimiento ser mejor tenga ese efecto particular. Que los medios reconozcan que su papel es un papel educativo. Yo insisto sobre ese punto. El papel de los medios es educativo. Y lo digo porque esta universidad en la que yo trabajo tiene facultad de comunicación. Y eso es muy importante decirlo. El premio se llama ser mejor para la calidad educativa. O sea, quienes se ganan el premio contribuyen de una manera significativa a la calidad educativa. Pero hay un parámetro de esa calidad. O sea, que entendemos como calidad educativa para poder entender bien el espíritu del premio mismo o del reconocimiento. Alirio, hay que también tener en cuenta que la educación tiene que irse moviendo con el mismo proceso de movimiento que está ocurriendo en nuestro país. Especialmente con la búsqueda de la paz, en la cual venimos de un sistema educativo muy vertical. Tanto desde la evaluación, tanto desde lo que es la disciplina. En la cual nosotros en la misma rúbrica que utilizamos para este reconocimiento. Estamos mirando ese nivel de participación de los estudiantes. Ese nivel de participación de los padres de familia, de la comunidad. De cómo esa evaluación ya es más formativa. No simplemente la anota como tal y pare de contar. Sino que ese proceso tiene que ir más allá. En igual forma, los mismos manuales de convivencia. Los manuales de convivencia no pueden ser algo que fabrique un abogado, un derecho penal. Sino que ahora es un proceso que tiene que tener un proceso formativo como tal. Que no quede simplemente como si fuese una matriz de doble entrada. Una falta, tantos días de suspensión. Esa era la mirada anterior. Y todavía existían años a docentes que tenían la expresión, no, es que yo soy el mejor. Es que a mí de mis 40 alumnos me ganan tres. Si tenemos una mirada como ingeniero, aquí con Jaime y mi persona. Si yo como ingeniero electricista también que soy, fabrico 100 elementos y de los 100 no me quedaron, no saqué inodos buenos, yo voy a quebrar. Claro. Pero la mirada, la mirada ahora es muy distinta. Ahora es un proceso formativo de cómo lograr ese tránsito de ese estudiante paso a paso de cada uno de esos niveles. De tal manera que logrando todos esos lineamientos básicos de cada área, logre ese tránsito y después logre ese tránsito a nivel secundario. Pero tampoco será, Jaime, que se le da el premio a un colegio porque el 80% de sus estudiantes ganaron con 10, pero ganaron con 10 sobre eso. Es decir, ¿en qué? Es decir, son muy buenos matemáticos, son muy buenos en geografía, son muy buenos en sociales, pero y como personas. Sí, o sea, como reconocimiento lo que ve el programa es, hay unos colegios, unas instituciones que lo tienen más fácil que otras, ¿cierto? A uno les toca más complejo, por decirlo así, y es ver cómo año a año han mejorado en sus niveles, se han esforzado y hay unas categorías, son de la A a la E, ¿cierto? Y en cada una de esas letras existen unos niveles del 1 al 5 y puede que suba de categoría de letra o que suba de nivel dentro de su misma categoría. Es hacerle como un reconocimiento en ese esfuerzo y ver cómo va mejorando la institución. Yo llevo apenas un año en el grupo, pues este año mis compañeros y yo sí llevan más tiempo en el proyecto y les ha tocado más visitas y más salidas de campo. Aunque una particularidad de este año es que es la primera vez que visitamos a todas las instituciones que hacen parte del premio Escuela Ejemplar. Y ha sido muy emocionante ir a las instituciones, ver cómo nos reciben una primera charla, les explicamos qué es lo que vamos a hacer, que no somos jueces, sino que vamos a conocer un poco a esa institución. Y ver cómo en una conversación como esta van saliendo las historias y las experiencias de vida y los maestros, pues cómo la metodología que usan es bien interesante. Don Guillermo, porque no aprovechamos que ya con usted vamos a finalizar este segmento porque tenemos también como la aplicación de todo esto que está pasando, esas experiencias significativas. Y utilizo precisamente ese concepto que ustedes están trabajando en concordancia de lo que nos acaba de contar Jaime Salda Riega, que él hablaba de categorías, pero nos falta también como explorar más sobre las modalidades. Nosotros medio lo dijimos como lo pensábamos, como lo creíamos, pero para que los televidentes tengan certeza de cuáles son entonces esas modalidades. Muy brevemente, por favor, para que ya redondemos entonces con ustedes este tema. Nosotros básicamente en el reconocimiento lo que hacemos del reconocimiento, perdón Andrés, es particularmente ir a las instituciones por una parte y conocer cuáles son las instituciones que han mejorado muchísimo y que en ese mejoramiento tienen un avance importante, un progreso año tras año, como señaló Jaime. Entonces ahí hay un reconocimiento importante. Eso se llama escuela, gestión ejemplar. Cuando decimos escuela, gestión ejemplar, es la escuela que a pesar de sus condiciones, en algunos casos precarias, en algunos casos en unas comunas con muchas dificultades, con las complejidades que ya decían Juan Carlos y Jaime, son instituciones que hacen un esfuerzo grande, que hacen cobertura, que incluyen, que trabajan con vivencia, que restan las posibilidades de drogadicción que están en el entorno, que hacen entornos protectores. Entonces ahí hay un asunto importante. Ahí hay instituciones de cobertura, privadas y oficiales. Diez. Sobre esas diez, como dijo Jaime Juan Carlos, las visitamos y en la visita reconocemos qué es lo que tienen de singular. Y en las visitas después le entregamos un informe a jurados para que ellos decidan con base en lo que nosotros en las rúbricas, que son unas matrices de valoración con unas descripciones, las que mencionó Jaime, tomen eso. Después hay experiencias muy importantes, que son experiencias de directivos docentes. ¿Por qué? Porque los directivos docentes, esto había estado un poco opacado. Un directivo docente no solamente es un administrador, un directivo docente sobre todo es un líder en la institución, que orienta pedagógicamente, educativamente la institución. No es un gerente, es un orientador de la institución. Y eso ahí tiene unos reconocimientos importantes. Muchas instituciones mejoran significativamente porque su rectora, porque los coordinadores hacen un trabajo. Tres, hay un reconocimiento a los docentes. Hay unos docentes que hacen un trabajo en sus didácticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en lengua castellana, en inglés, en matemáticas, etc., en proyectos transversales. Eso necesita ser reconocido por una razón, porque al ser reconocido se visibiliza para otras instituciones y se vuelve un elemento aspiracional para trabajar con los demás. Otra vez vuelvo con la introducción de Luis Alirio, porque ser mejor ahí no es para que yo sea mejor y los otros no me alcancen, no es un problema de ranking. Yo quiero aclarar eso, no es un ranking, es un elemento para trabajar. Yo, Guillermo, y muy rápidamente para que ya finalicemos con ustedes, es que hay una que definitivamente no podemos dejar pasar, la construcción de nuevas ciudadanías. Es que esto es un proyecto muy rápido. Ah, eso es una cosa bellísima. Muy rápidamente. Pero lo dijo Juan Carlos y lo señaló Jaime. Sí, pero que quede aquí en la línea de todas las modalidades que estamos hablando. ¿Qué son las nuevas ciudadanías? Es la posibilidad de que los estudiantes se formen integralmente y que además de saber los saberes que deben saber, los días que señala la ley en los elementos de eliminamientos curriculares, sepan convivir con el otro, porque hay que decirlo así. El marco de construcción de ser ciudadanos arranca en la familia, pero requiere la escuela. La escuela es el gran escenario de convivencia. Hay Ramírez, Calles, Aldarriaga, Zapatas, Echeverris. Entonces, eso es lo que tienes que reconocer, la diferencia y la convivencia con ellos. Pero vamos ya a más los mensajes, pero ¿cómo prueban ustedes que determinado colegio se va a ganar esto por nuevas ciudadanías? ¿Cómo se prueba eso? Nosotros tenemos una reunión previa con todo el consejo académico del colegio, pero luego tenemos una reunión independiente con los miembros del gobierno escolar, pues como se llama así, con los representantes de primaria, de educación media, de secundaria, y hacen una conversación, como les conté ahorita, como en este momento, y les vamos, digamos que vamos sacando esa información en la medida en que fluye la conversación. Hombre, queda uno con ganas de más cosas, pero bueno, el tiempo es poquito porque es bendito. Y también está complementando reunión con egresados. Esos egresados son el testimonio de lo que ha sido esa experiencia y esa formación en la institución y ellos expresan a viva voz ese reconocimiento y lo que ellos han obtenido y a quién se le ven y cuál ha sido el aporte de la institución para ellos estar bien en esa profesión, esos niveles posteriores que han hecho a nivel de tecnológica, bien a nivel universitario, bien a nivel superior, inclusive hasta de doctorado. Y hay experiencias también muy específicas aquí en nuestra ciudad de Medellín, muy específicas, en la cual es el colegio que, como el Diego Echavarría, alrededor de la... es la música, el centro de toda la propuesta curricular, con un trabajo articulado con todas las áreas. Entonces también nos encontramos con experiencias muy específicas en cada una de las instituciones que visitamos. Oye, Luis Alirio, si lo dejamos, usted sigue ahí preguntándole a los invitados. Pues esa es la idea, pero recuerde que vamos a cambiar de invitados. Espera un momentico, bien juiciosito, no se me vaya a mover de ahí. Agradezcámosle a estos invitados, los despedimos de una vez, ¿le parece? Doctor, es Guillermo Echeverri, Jaime Saldarriaga, Juan Carlos Zapata. Hombre, gracias por venir. Lástima tan poquito el tiempo, pero bueno, ustedes volverán. Oye, le quedó cafecito. ¿Ah? Le quedó cafecito porque ahora hay más invitados. Bueno, sí, por aquí hay un poquito. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con ese cafecito porque nosotros vamos a unos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan. De esos televisores que ya seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos. Esta tarde, conversando, estamos sobre el reconocimiento ser mejor para la calidad educativa. Estábamos conversando, Andrés, con quienes deciden quienes merecen este reconocimiento. Ahora tenemos dos representantes de quienes trabajan para merecer el reconocimiento. Y qué es lo que hacen y por dónde se enrutan. Y me gustó eso de las experiencias significativas. Sí. Experiencias significativas que nos van a replicar, que nos van a contar más bien aquí para que se puedan replicar en otras partes del territorio de nuestra ciudad. Entonces, le damos la bienvenida, empecemos por la dama, Ángela María Cháverra. Ella es rectora de la institución educativa 12 de octubre. Ángela, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Bienvenida. Buenas tardes. Y también la acompaña César Gómez, rector del Colegio Cooperativo San Antonio de Prado. Buenas tardes. Parigüeleando con vos. Bueno, una comuna muy de las populares y un corregimiento, que es el otro sector de Medellín, entre otras cosas, el sector más amplio, el más grande, el 71.1% del territorio de Medellín es rural. Que lo sepa. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes para merecer este reconocimiento? A ver, claro que el reconocimiento es institucional a los directivos, al profesor, a los maestros y a los alumnos. Como institución, ¿cómo se preparan para ello? Luis Salirio, pues, el nuestro, en la institución educativa 12 de octubre, es institucional. La categoría de Escuela, Gestión Ejemplar. Escuela, Gestión Ejemplar. Sí, es un reconocimiento según los resultados de promoción, de exerción, cuando se bajan los niveles de exerción, cuando hay mucha promoción, tenemos unas metas institucionales. Paréntesis, ¿desean tintico? Sí, claro. Claro, por supuesto. Oye, y esa cara que ponemos nosotros cuando mencionamos la palabra tinto, don Luis ofreciendo y yo por aquí voy a repetir. Qué pena la interrupción, doña Ana. En esa parte del desarrollo del proyecto educativo institucional, de la parte curricular, las pruebas externas. Todos esos resultados confluyen en un buen nivel de que nos distinguen o nos hacen ver, nos hacen visibles en la ciudad. Bueno, y en el caso del Colegio Cooperativo San Antonio de Prado, don César, ¿cuáles son esas condiciones? Eso en el contexto de ustedes, ¿qué es lo que hace que sean reconocidos? ¿También es algo, un proceso puntual o cumplen en este caso con varios de esos parámetros? O si es también institucional la aspiración. Sí, es también institucional en la misma categoría de Escuela, Gestión Ejemplar. Pienso que nuestro colegio, el trabajo en equipo de todos los docentes y directivos en bien de la comunidad es fundamental en que nuestros estudiantes estén contentos en el colegio. O sea, eso pienso que es lo más importante, que los padres de familia en el colegio busquen una alternativa para sus hijos, ¿cierto? Es muy importante los resultados externos de pruebas, como lo son saber, en este caso tercero, quinto y noveno, pruebas saber once, pero también el premio reconoce el ambiente escolar. Anualmente al colegio aleatoriamente escogen padres de familia, estudiantes y docentes por parte de la Secretaría de Educación y es allí donde ellos manifiestan cómo se sienten en el colegio. Y es parte fundamental lo que hablaban ahora del INSEE, ¿cierto? Donde no solamente tienen los resultados externos en pruebas a ver, sino también otro tipo de opciones o otro tipo de resultados en lo que tiene que ver, lo que decía ahora, ambiente escolar y, por ejemplo, porcentaje de pérdida y todo este tipo de situaciones que son el día a día del colegio. Don Luis, pero yo quisiera proponerles algo. No solamente nos dediquemos en este momento al reconocimiento como tal, sino que sería bien interesante y yo sé que usted lo apoya porque son sus intereses también el que nos ayuden a entender un poquito cuáles son las realidades de los sectores que ustedes representan. Porque estamos hablando de una comuna y de un corregimiento que obviamente cada cual tendrá sus particularidades, pero en el de ustedes, ¿qué es lo que viven estos jóvenes, estos docentes, estas directivas? Precisamente, ¿cuáles son esas realidades a las que se enfrentan y cómo hacen ustedes para sobreponerse a todo lo que los está afectando actualmente? Sí, trabajamos con ciertas situaciones externas, pero la institución educativa 12 de octubre se une con sus directivas, sus docentes, su equipo de líderes, su comunidad y hace frente a todas esas arremetidas de situaciones sociales que llegan a la puerta, pero que tampoco las dejamos entrar ni las dejamos que las situaciones internas de convivencia de los muchachos afecten o se busquen situaciones afuera. Entonces, se hace que la institución tenga un buen ambiente, una buena convivencia, se trabajan los proyectos sociales obligatorios, se hace que la escuela sea el mejor ambiente para ellos, porque vienen de muchas partes de la misma comuna 6 y llegan a la institución en busca de un buen ambiente escolar. ¿Y en el caso...? Tenemos alternativas no solamente desde lo académico, sino desde lo cultural, desde la música, desde el arte, desde las mismas TIC, que el colegio es bastante fuerte en este tema. Otro de los aspectos que en nuestro colegio buscamos es que haya una comunicación permanente, padre, familia con la institución, estudiante con los docentes, que nuestros estudiantes y padres de familia se sientan escuchados. Ofrecemos alternativas mediante las TIC, por ejemplo, de que un padre de familia esté siempre informado sobre las condiciones que se ven el día a día del padre de familia, porque entendemos muchas veces situaciones particulares de nuestros padres que por el trabajo o por sus quehaceres no podrán estar en el colegio, pero virtualmente también les ofrecemos alternativas y que a diario ellos estén informados de lo que pasa en el colegio. Entonces, otra de las opciones que vemos para que ellos realmente sientan un acompañamiento de nuestros estudiantes. Como el reconocimiento apunta a que es un aporte significativo a la calidad de la educación. Digamos, los colegios de ustedes le dicen a los que califican, mire, es que el aporte nuestro a la calidad está en esto, específicamente está en esto o en estas dos cosas o en estas tres. ¿Cuál es, en el caso de cada uno de ustedes, es ese aporte a la calidad pensando en que si ustedes se ganan el premio, van a ser modelo de los otros colegios de Medellín? En la institución de la Catedral de Octubre son tres aspectos, convivencia sobre todo, el mejor ambiente escolar, la alegría en la escuela de niños, niñas y adolescentes, la parte del nivel académico, de que el 95% de los estudiantes aprueben el año escolar, alcancen las competencias. Y la otra parte es toda la proyección comunitaria, la comunicación con la comunidad educativa. Desarrollamos en la institución también líneas del proyecto de desarrollo de la Comuna 6. Yo le voy a pedir el favor, don Luis, que todavía no continuemos con César para que lo pueda desglosar muy bien, porque aquí nos deja una inquietud bien grande. ¿Uno cómo hace para mostrar resultados en cuanto a convivencia, cómo se mide la convivencia escolar? Entonces, desglosemos eso un poquito antes de que pasemos con don César, ¿le parece? ¿Qué indicadores tienen ustedes? Pero antes de continuar, vamos a unos mensajes. Entonces, los vamos a dejar aquí en suspenso con los dos. Exacto, sí, señor. Bueno, señor, entonces ya seguimos, pues, en los mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de esos televisores, que ya seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos esta tarde, hablando sobre el reconocimiento, ser mejor para la calidad educativa. Usted tenía la palabra, don Andrés. Muchas gracias, don Luis. Sí, efectivamente, usted ahorita en el segmento anterior le estaba preguntando a nuestros invitados, precisamente cuáles son esos elementos, qué le pueden decir ellos cuando llegue a ese comité académico consultivo, a decir, sí, es que nosotros merecemos este reconocimiento por esto, por esto y por esto. Sí, señor, y específicamente, doña Ángela nos dijo, en nuestra institución en el 12 de octubre, por convivencia, ¿qué indicador tiene uno para decirle, sí, mire, es que la convivencia, ¿cómo lo demuestra uno? ¿Cómo puede mostrar esa gestión y también los resultados en términos de indicadores, precisamente para que realmente sean reconocidos? Cuando una institución educativa sabe resolver los conflictos internos y externos, entre todos los niños, niñas y jóvenes, sabe y forma en mediación escolar, en diálogo, en toda la convivencia en su parte integral, pero resolver los conflictos es lo principal y alcanzar el desarrollo en los estudiantes de las competencias ciudadanas. Esa competencia que lo hace más humano, más integrado a los compañeros, más respeto en sí, todo lo que es diálogo, convivencia y mediación escolar. Bueno, entonces, don Luis, seguimos con la misma pregunta para don César. Con el rector del colegio cooperativo San Antonio de Prado, ¿de cómo? Sí, cuando el comité académico nos anuncia la visita, yo lo primero que le dije a todos es, aquí no vamos a mostrar algo que no es, mostremos el día a día, ¿cierto? Entonces, ellos primero, lógicamente, pues nos reúnen a un comité directivo, al consejo directivo de la institución, pero de igual manera, por aparte, se reúnen con el consejo estudiantil y con representantes de los padres de familia. Y ellos allí van mirando el día a día al colegio, hacen un recorrido por el colegio, nos piden que entren a unos salones a mirar cómo es la clase, ¿cierto? Y de alguna manera, ellos con esta visita, pues corroboran el porqué el colegio está entre las 10 instituciones nominadas a este reconocimiento de Escuela de Gestión Ejemplar. Don Luis Aguirre, yo creo que ya nos quedan muy pocos minutos del programa, pero también qué bueno aprovechar para que hagan las reflexiones de lo que ustedes consideran, si se puede expandir un poquito más todo este concepto de calidad educativa, y más que un reconocimiento, pues dejarle definitivamente esa semillita a esos docentes, a esos estudiantes, a esos directivos que nos estén viendo en Parigüeleando con vos. Y sobre todo una cosa, ¿qué tanto puede un rector y sus profesores para aportar a la calidad educativa salirse del modelo? ¿O no puede? Claro que sí, hay que contextualizar. Institucionalmente hay que saber cómo resolver, con qué metodologías. Hay una autonomía escolar, que es saber hacer las cosas como las necesitamos, según nuestras necesidades. Y es un trabajo de liderazgo docente, administrativo, directivo y de comunidad. Sí, uno dentro de la norma académica, siempre debe dar cumplimiento a unos estándares curriculares, lógicamente a unos contenidos, a unos avances que se deben hacer por grado. Pero de igual manera, esto se acompaña de la convivencia escolar, acompañado de una disciplina, ¿cierto? Donde el estudiante no solo busque tener unos resultados académicos, sino que se sienta escuchado en la institución. Yo siempre le he dicho a mis docentes, detrás de cada estudiante que hay hay una historia diferente. Muchas veces pasamos por altos dificultades y nos miramos en que no tiene buenos resultados académicos, pero no sabemos qué hay detrás de cada uno. Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos más allá, si un estudiante falta al colegio, por ejemplo, dos días seguidos, es importante llamar qué sucede con esta familia, qué sucede con este estudiante, de qué manera el colegio en sus proyectos institucionales y muchas veces dentro de la parte de ayuda, inclusive hasta económica, a las familias puede aportarles algo. Porque un estudiante que va al colegio y que de pronto no ha tenido forma de comer algo, entonces ya no está pensando solamente en la parte académica, sino que está sintiendo algo en su cuerpo que no le permite tener una concentración. Entonces, muchas veces nosotros en esa parte nos fijamos demasiado, en la parte humana. Yo le digo a mis estudiantes, muchachos, sean buena gente, sean buenas personas, sean disciplinados. Lo académico, créame, créame que así va a llegar, va a ir llegando poco a poco. Esa fue la mejor parte, sean buena gente, sean buenas personas. Creo que ya con eso podemos concluir el programa, don Luis, y nos resuelve mucho de lo que estábamos hablando al principio del programa. No importaba si íbamos a ser los mejores en matemáticas, en física, en química, sino que fuéramos buenas personas. Por eso no necesitábamos reconocimiento en lo otro. O sea que no nos perdimos de nada importante cuando nos tocó a nosotros, don Luis. Claro. Y que no basta hacer un teso en matemáticas, en lenguaje, en geografía, en historia, en idiomas, si uno no es un teso como ciudadano, si uno no es un teso en moral, en ética, en comportamiento. Ahí es donde está la calidad, porque es desde ahí, desde lo que se construye país, para poder poner al servicio de todo el mundo el conocimiento. Sí, señor. Entonces, con estas palabras le agradecemos a Ángela María Chaverra, rectora de la Institución Educativa 12 de Octubre, y a César Gómez, rector del Colegio Cooperativo San Antonio de Prado. Despide, por favor, don Luis. Gracias por volver. Por venir. Vuelvan. Eso es lo que yo iba a decir. Sí, tráiganos. Gracias. Invítenos nuevamente. Y vuelvan. Esto es Parigüeleando con vos, de Telemedellín. Siempre con vos. Parigüeleando con vos.